Una vecina mía me comentaba el otro día Que la felicidad a veces llega pero compartida Que uno le da el amor y el otro no Pero le ofrecerá la garantía que necesita para el resto de su vida Dice que a ella le gusta a él, pero también le gusta el otro Dice que uno le da el amor y el otro es millonario Dice que a ella le gusta a él, pero también le gusta el otro Dice que uno le da el amor y el otro Que ella quisiera poder sentirse amada de otra manera Pero su corazón y su mente no se ponen de acuerdo con ese dilema Uno le da el amor y el otro no Pero le ofrecerá la garantía que necesita para el resto de su vida Dice que a ella le gusta a él, pero también le gusta el otro Dice que uno le da el amor y el otro es millonario Dice que uno la lleva a la luna y que en la cama la enciende a diario Pero el otro se convierte en poesía y le refuerza el salario Dice que a ella le gusta a él, pero también le gusta el otro Dice que uno le da el amor y el otro es millonario Mira, tienes que ser inteligente cuando te hagan la propuesta indecente Que la vida no termine y más pa'lante hay pueblo Y más pa'lante hay gente Camina por arriba el mambo, mambo Tu marijay, Alemania Mi cara, tu quieres tremenda cara Tu te deseo pa' vivir Ay, titi El otro te manda en la tensa Ponte pa' eso y piensen que necesitas Mami, vete por el bro Tu te deseo pa' vivir Echale agua a la cantera El otro te manda en la tensa Y el otro te manda en la tensa Y toma todo lo que puedas tomar Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Y a tu cuerpo para darle alegría y gozor ¡Toma! ¡Eh! 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 Tú quieres uno pa' vivirla Y el otro que mantenga la casa ¡Eh! 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 Tú quieres uno pa' vivirla Y el otro que mantenga la casa Y le tuvimos que decir A María Purísima Pero qué clase de dilema Se formó Dice que uno le da el amor Y el otro le resuelve a problemas A María Purísima Pero qué clase de dilema Dice que uno le da el amor Y el otro le resuelve Dice que uno le da el amor Y el otro le resuelve De Cuba Dice que uno le da Alecate Y el otro le resuelve Dice que uno le da el amor Y el otro le resuelve Dice que uno le da el amor Dice que uno le da el amor Y el otro le resuelve Dice que uno le da el amor